Bajo las estrellas, bajo la luna, bajo el sol, bajo tu ropa, bajo tu cuerpo, Mientras baila el lecho, perdiendo el monarco, ansias de balbado, Más no siento nada, solo tu mirada, por solo un momento, me pierdo en tus pies, Mientras tu cuerpo pega el mío, vamos a quitarnos el frío, Mientras tu cuerpo, haré todo tu cuerpo tibido, adicionar solo latido. Más no siento nada, solo tu cuerpo tibido, adicionar solo latido. Con el tibue grande, repite la historia, quería contarte otro mocanista y una abuelita. que le bota el polvo, me traigo el polvo, y ahora su cuerpo pega el río, vamos a gritarnos el río, haré todo su cuerpo tibio, a disfrutar solo un atleto. Gracias por ver el video.